En este momento, hacemos la bienvenida al señor Josué Ángel Villalta. Recibámonos con fuertes aplausos. Asimismo, también pedimos el ingreso a la licenciada Rosa Erlinda Molina. Fuertes los aplausos a la licenciada Erlinda. En estos momentos, hace su ingreso el licenciado Manuel Antonio Lara Gómez. Fuertes los aplausos. También en este momento llamamos a la señorita Clarita Connie Lara. Creo que en breves instantes hará presencia en este lugar. Y también llamamos al señor Juan Carlos Rivas. Asimismo, también le pedimos que en su momento pase a la mesa de honor la señorita Noris Beatriz Morales. Aplausos para nuestros invitados de honor que en breves instantes presenciarán en esta mesa. Le pedimos al señor Juan Carlos Rivas que por favor se acerque al escenario y se ubique en la mesa de honor. Recibámonos con fuertes aplausos, por favor. Empieza a hacer lo necesario. Luego haz lo posible y pronto estarás logrando lo imposible. Seguidamente tenemos el ingreso del graduado de Parvularia. Así es que desde ya pedimos fuertes aplausos para estos chicos de Parvularia que harán su ingreso con sus respectivos acompañantes. Y es así como llamamos a Dilan Alexander Cortés Velázquez y lo acompaña Blanca Giselle Cortés Moreno. Fuertes los aplausos. Hacemos el llamado a la niña Kimberly Alexa de Paz Cortés, quien es acompañada por Christopher Daniel Carranza. Recibámonos con fuertes aplausos. Padres de familia, si nos regalan un poquito de espacio para la alfombra de los chicos, si nos podemos ubicar atrás de la baranda que tenemos, les agradeceríamos. Queremos que los niños se luzcan, que ellos puedan circular libremente sobre la alfombra roma. Les pedimos de una manera muy especial, con mucho cariño, que nos den un poco más de espacio para poderlos ver y que ellos puedan destilar sobre esa alfombra que se ha preparado con mucho cariño. También llamamos a la señorita Adriana Guadalupe García Alemán, quien la acompaña Jesús Panameño. Fuertes los aplausos para Adriana. Hacemos también el llamado al niño César Alexander García Aquino, que será acompañado por Amy Aracelis Mar Mortillalta. Creo que César no se acompaña, pero pronto estará en este lugar. También damos continuidad y les visitamos a la niña Fátima Guadalupe Hiraeta Chévez, que ingrese a este lugar con Neemías Daniel Martínez Herrera. Fuertes los aplausos para Fátima. También hace su ingreso la niña Alice Naomi López Landaverde, quien es acompañada por Jonathan Edenilson Quintanilla Rivas. Recibámoslas con fuertes aplausos. También le pedimos a la señorita Mercedes Elizabeth Martínez Mexica, que ingrese junto con Christopher Josué Funes. Fuertes los aplausos para Mercedes. También ingresa el niño Mateo Alberto Osorio Hernández, quien es acompañado por la niña Keiri Cecilia Hernández Pleites. Recibámoslo con fuertes aplausos. También el caballero Jefferson Daniel Pérez González, ingresa con Nuria Nicol López Pineda. Fuertes los aplausos para Jefferson. También hace su ingreso el niño Anthony Eduardo Rodríguez Díaz, quien es acompañado por Celia Santa María Rivera. Recibámoslo con fuertes aplausos. También ingresa y desfila sobre esta alfombra roja, la señorita Jensi Daniela Vázquez Flores, acompañada por Melvin Alexander Reyes. Regalémosle aplausos a Jensi. También hace su ingreso la niña Melanie Daniela Feliceroz, quien es acompañada por Andy Daniel Salinas Amaira. Fuertes aplausos para ellos. Es así como hemos tenido el ingreso de los jóvenes graduados de parvularia, y ahora vamos a llamar también el ingreso de los graduados de los estudiantes de noveno grado. Iniciamos con la señorita Jensi Joana Abarca Peña, que es acompañada por Acán Omar Alvarado Velázquez. Fuertes los aplausos para Jensi. Hace su ingreso el joven Anderson Jacobo Aguilero López, quien es acompañado por Lorenza de Jesús López Palacio. Recibámoslo con fuertes aplausos. También ingresa el caballero Brian Alexis Amaya Enríquez, junto con Silvia Marisol Enríquez. Fuertes los aplausos para este caballero de reloj. Asimismo, hace su entrada la señorita Erika Lucía Chavarria Junes, quien es acompañada por María Dolores Martínez. Fuertes los aplausos.